Ya viene el jefe. Bueno, jefe, ¿cuánto vamos a curar? Bueno, y tú que hayas trabajado un poco menos, te voy a ingresar que en Europa. Muchas gracias, jefe. Y tú, Leila, que hayas trabajado un poco más, Peri, te voy a ingresar que en Europa. Por lo tanto, tienes que ser así. ¿Venimos a comer ahora? Vale, me suena un poco de comida. Vale, vamos. Perdón, es que no queda suficiente comida para los dos. Y como él es hombre, pues tiene mayor derecho. Ah, bueno, no te pasa nada, ¿no? Perdón, es que no queda suficiente comida para los dos.